bienvenidos muchachos y muchachas nuevamente a mi canal hoy vamos a estar haciendo un install una instalación voy a estar instalando en el carro el bebé como lo ven aquí voy a estar instalando el frontlip voy a poner el frontlip que lo tengo ahí eso es lo primero que voy a poner se supone que sea un instalar una instalación bastante fácil lo bueno del frontlip es que si los que dieron al unboxing explique que tiene los brackets eso que es poner los brackets los tornillos rapidito subirle el carro un poquito para poder meterme debajo y ponerle frontlip nada aquí están viendo cómo se ve déjame sacar esto perdón ahí están viendo cómo se ve sin el frontlip está completamente stock el carro hay par de cosas que voy a estar haciendo hoy no tan no no sí no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminé de poner el lib. Es un lib bien fino. El disclaimer. Este no era el lib que yo había ordenado. El lib que yo había ordenado. Lo tengo aquí en el celular. Déjame buscar mi celular. A ver dónde está. El lib que yo había ordenado. Este lib. Míralo ahí. Es bien diferente a ese. Porque este tiene las plantitas. Aquel sigue aquí completo. Este. Nada. Yo voy a verificar si lo puedo reordenar de nuevo. Ya me contacté con el vendedor. A ver. Este. Para tener pues el lib que necesito. Quedó bastante bien asegurado. De verdad que eso no se va a salir en un largo tiempo. Ahí esperemos que no. Pero. No me gusta. Porque. Pues. Parece que no tiene nada. O sea. Parece que no tiene lib. Y. Pues nada. Lo que yo estoy buscando es darle un poquito de low profile. Sin poner las suspensiones. Eso que vamos a ver qué pasa. Este. Quedó bastante bien. Ahora. Voy para el segundo. Para la segunda modificación. Ya que dejé que el carro se enfriara. Voy a ponerle. Los mufflers deletes. Esto es una de las cosas más importantes que quería ponerle. Eso que vamos a ver. Si Dios quiere y todo sale bien. Cómo le ponemos eso. Ok muchachos. Estamos en la segunda parte del video. Vamos a hacer los mufflers deletes. Los tengo. Ahí están. Están ahí. Este. Nada. Esto es sencillo. Son estos dos tornillos. Estos dos tornillos. Este hangar que está aquí. Aquel que está allá arriba. Y si no me equivoco. Hay otro por ahí. Que tengo que ver dónde está. Que no. No me recuerdo ahora mismo. Para más decirte. Creo que son esos dos nada más. Y sale el muffler. Vamos a tratar el primero. Y meterle caña. Vamos a hacer un destornillador de pala. Bastante grandecito. Y lo meten entremedio. Y lo meten entremedio. Entremedio de esto. Y en un momento que él va a salir. Aquí sale el primero. Esto. Esto. Esto es el. El. El muffler. Lo que vamos a eliminar. Esto. Lo vamos a sustituir. Lo vamos a sustituir. Y que es eso. Para escuchar cómo suena. Pero. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un experimento. Vamos a escuchar cómo suena ahora mismo. Así. Sin muffles. ¡Gracias! Así es como suena Ni siquiera suena yo creo Esperemos que cuando yo le quita la otra pipita Y le ponga esos mufflers delete Puede ser un poquito mejor Vamos allá Vamos a poner el monster Lo que yo le voy a hacer ahora es a las gomillas Echarle un poquito de lubricante Para que no se me haga tan difícil la próxima vez Siempre es lo mismo Pero ahora cuando los voy a entrar Para que se me haga un poquito más cómodo Vamos a ver Lo bueno es que esto entra De una sola forma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, hay entraron. Así de fácil es que uno se instala eso y vamos a ver lo que es Aftermarket Bumfer Delitz con el stock. Mira si es chiquitito y mira que cosas gigantescas. Se ven bien. Son importantes. Que se vean bien. Que se chave que no suenen. Que se vean bien. Booster. Ahora voy a hacer el mismo proceso con las otras y prendemos el carro. No. 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 ¡Vamos! Bueno, bueno Este... Nada Esos fueron los installs de hoy muchachos Le instalé el F1 Lite Quedó bastante perfecto Le instalamos las pipas La... Muffler D-Lips Así suena en baja Y... La instalamos Que fue lo único que me sentí medio molesto Pero pues El front lip Tiene su lip Pero pienso cambiarlo Y pedir el que quería A ver si me llega esta vez bien Bueno muchachos Gracias por estar pendiente al video Espero que les haya gustado Este video lo que voy a hacer es Lo voy a dividir en dos partes Porque pues es mucho contenido Este... Voy a dividirlo en dos partecitas Y va a tener parte 1 y parte 2 De el primer install Al Subaru WRX Él estaba completamente de fábrica Ya tiene sus cositas Así que... Gracias Suscríbanse Denle like Denle share Denle a la campanita Muchachos Gracias por ayudarme Y seguirme Gracias aquí Juju JDM Au Chau 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 Chau